No hay mal que dure 100 años ¿Y qué será de mí, mi amor? Si no estás, para todos ustedes ¡Que la disfruten! En esta noche Levantamos las manitos bien arriba Alzamos nuestras manitos Todos los románticos enamorados de la noche Porque se viene un clásico romántico aquí a Zampala Me dices que la olvide Que ella no piense en ella ¡Qué fácil dar consejos para quien Jamás beso a sus labios! ¡Qué fácil para ti! Que nunca la has venido Desnuda entre tus brazos Temblando y no de frío Me dices que la borre Por siempre de mi mente Como si fuera fácil conseguir Volverse diferente Después de amanecí Ya me ha retenido todo Mis manos se vaciaron Y estoy de nuevo solo No hay mal que dure 100 años No hay mal que dure 100 años No, tarde o temprano se olvida Hasta que el tiempo me dure Cómo me duele la vida Hasta que el tiempo me dure Cómo me duele la vida Cómo me duele la vida Vamos con las palmas bien arriba Todo el mundo haciendo palmas Y las palmas Y las palmas apalache ¿Qué será de mí, amor? Palmas arriba quiero ver Palmas arriba quiero ver Sí, sí, sí Palmas arriba quiero ver Todos arriba las palmitas esta noche A mí me gusta Que todos levanten las palmitas Porque quiero ver Esas palmitas en el aire Todo el mundo Los de River son ¿Qué? Y los de Boca son Los de River son ¿Cómo? Y los de Boca son Ahí estamos ¡Vámonos nomás! Y con este tema queremos saludar A toda la gente que sufre por un amor Lo cantamos todos esta noche Más romántico son todo el cariño A los amigos de San Palas ¿Qué será de mí? Si no está Si no está A ver cómo cantar Usted Me quedo volviendo loco, loco Es por tu culpa Si cada vez que quiero besarte Me dices que no Me dices que no Se está muriendo nuestro amor Y es por tu culpa Y a ti parece no importarte Y me dices adiós ¿Cómo dices? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas, amor mío? Si yo te entregué todo mi loco amor ¿Por qué te vas, cariño mío? Regresa y volvamos a empezar ¿Cómo dices? ¿Por qué me dejas, amor mío? Si yo te entregué todo mi loco amor ¿Por qué te vas, cariño mío? Regresa y volvamos a empezar ¿Qué será de mí, amor? Si no está A ver los enamorados de la noche Bien apretadito ¿Qué será de mí Si no está Si está muriendo loco, loco Es por tu culpa Si cada vez que quiero besarte Me dices que no Si está muriendo nuestro amor Y es por tu culpa Y a ti parece no importarte Y me dices adiós ¿Por qué me dejas, amor mío? Si está muriendo nuestro amor ¿Por qué te vas, cariño mío? Regresa y volvamos a empezar ¿Por qué me dejas, amor mío? Si yo te entregué todo mi loco amor ¿Por qué te vas, amor mío? ¿Por qué te vas, cariño mío? Regresa y volvamos a empezar ¿Qué será de mí, amor mío? ¿Por qué me dejas, amor mío? Si entre nosotros Ya todo terminó Tendré que buscar Alguien que me quiera de verdad Que no lastime el corazón Que no lastime el corazón Que no lastime el corazón Porque hace muy mal Que no lastime el corazón 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 ¿Por qué me dejas, cariño mío? ¿Por qué me dejas, cariño mío? ¿Por qué me dejas, cariño mío? CC por Antarctica Films Argentina